Cuando por dentro yo te gritaba Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Ustedes dirán carita fiedad, anda en la calle, anda contenta y emocionada Pues claro, no es que estamos celebrando el día del amor y de la amistad Yo acá lista con mi paraguas por si acaso llueve Está lindo y divino Voy a darle la oportunidad a cada socio que quiera mandarle un saludito de amor, de amistad A ese hombre, a esa mujer, a ese hijo, a esa amiga que está allá en casa Porque hoy estamos en el día del amor y de la amistad Y así que vamos Polito, vamos a buscar ese socio que va a mandar ese saludo de amor A toda la familia, a todo el Ecuador Oiga, casada, viuda, soltera, divorciada o algún perro Tengo marido, tengo marido ¿Tiene marido? ¿Cómo se llama ese guapo muñeco? Este guapo muñeco se llama Mohamed ¿Cómo le valen los ojitos? Sí, Mohamed, quédate, quédate, quédate el masajado Ay, dijo que te quiere que esta noche no sé qué va a pasar en la... ¿Qué más? Una gran saluda a toda mi familia, a mi esposa, a mi papá y a mi mamá Porque estamos en el día... El amor y la amistad Así es ¿Y su esposa cómo se llama esa muñeca? Se llama Sara Chancay Oiga, ¿cómo está? ¿90, 60, 90 o 90, 60, revienta? ¿90, 60, revienta, mi amor? ¿Qué más? Sarita El día que yo te vi El día que yo te vi Mi corazón palpita Mi corazón palpita Cada vez que llego a casa Cada vez que llego a casa Y me preparas esa rica comidita Me preparas esa rica comidita Espérame de noche Espérame de noche Que allá voy pila Que allá voy pila Sarita Sarita, mi amor ¡Eso, bravo! Déjame robarte un... Jonathan Dila Que Carlita te va a decir Tus cuatro palabras Bueno, este... Nada, aquí mandándole un saludo a él Que está trabajando Y a toda mi familia Amor mío, te amo Amor mío, te amo Él ya lo sabe Pero díselo una vez más Él sabe que yo lo amo mucho ¿Se porta bien? Muy bien Muy bien ¿Y qué le tienes preparado Para esta noche a ese hombre? Un suculento baile ¡Un suculento baile! Le mando un cordial saludo a mi mami Y Anita Mancero Mi ex mujer que está en los Estados Unidos Que tengo tres años que no la veo Estoy bien A mis hermanas en Esmeralda Y a todos mis amigos aquí en Los Módulos ¡Bien! Dejan un feliz día Especialmente A la señora Teresa Arana Gracias y que Dios lo bendiga A ustedes también Les mando un feliz día ¡Bien! Déjame robarte el corazón Déjame subirle esta canción Para que bailemos juntos Creo No sé